Pico, me puse un flavo, tengo un palo y en la corta balajalo Se muerden porque a nadie le da falo Tiene un culo cabrón desde que está en décimo grado Y todos le quieren meter pero ninguno lo ha probado Ella conmigo sube de nivel Baby, tú y yo en el cuarto de nivel Yo tu galincuenta y tú mi baby girl La mesa está de cinco y nos vamos a perder Ella conmigo sube de nivel